Si bien empezamos el lunes con las proyecciones, ahora oficialmente es el día que llegan todos los invitados, el jurado y empiezan las competencias, ¿no? Así que desde hoy hasta el sábado, un rato antes de la clausura, son todas las proyecciones oficiales de las 11 secciones de competencia, casi 90 horas y, bueno, nada, re contentos con todos los invitados y por suerte todo en marcha ya. Y este año también con el autocine que va a estar el día de mañana y el viernes allí en el mercado comunitario. Sí, hay varias actividades alrededor de lo que es la sala y las funciones de las competencias, ¿viste? Tenemos el autocine, como bien decías, el jueves y el viernes a la noche. Después, ahora miércoles, a la noche en Culturica, tenemos como un encuentro también con la gente de APO, de literatura y de poetas. El jueves 21 tenemos también en Culturica, 21 y 22 tenemos un encuentro de mujeres de medios audiovisuales de la Patagonia, que es algo importante que hacemos en el marco del festival. Y a la noche tenemos un encuentro de artistas mujeres en Culturica, por ejemplo. Después, el sábado a la noche, la fiesta de cierre en 1920. La verdad que hay muchas actividades alrededor y, bueno, nada, preparando todo para que salga de la mejor manera. ¿Alrededor de cuántas proyecciones se van a estar dando en este festival? Es decir, ¿cuántos participantes también? Sí, participantes son 89, casi 90 obras en competencia, más todos los festivales invitados y demás. Tenemos casi 110 proyecciones en total, 110 películas para compartir. A la gente también la invitación que se quiera acercar a cada una de las obras. Sí, acá en el SCUM es el lugar de información que van a poder justamente ver el cronograma, todo. Y lo importante a destacar es que es entrada libre y gratuita. Así que eso está buenísimo para que toda la gente ya no tenga excusa para acercarse. ¿Los ganadores cuándo se van a estar dando a conocer? El sábado a las 20 horas en el Teatro de la Baita es la entrega de premios y ahí se sabrán los ganadores. Y posteriormente la fiesta de cierre en 1920, nada, compartiendo ya más distendido la finalización del festival. Y el domingo, a partir de las 3 de la tarde, se proyectan todos los ganadores en el Teatro de la Biblioteca Sarmiento. ¿Qué películas de renombre llegan este año? Películas de renombre justamente en un festival, o por lo menos en nuestro festival, de repente no hay, ¿no? Sino que son películas de otro tipo de producción, pero súper recomendable. Tenemos la ópera prima de Fernán Mirás, que es el actor, tenemos El Pampero con Julio Chávez, digamos, hay varias películas. Alta Cumbia, el viernes a la noche, en el Teatro de la Baita, así que bueno, es una programación bastante diversa como para conocer y poder descubrir también, ¿no? En un festival se trata de eso también, de descubrir películas que seguramente en otro lugar no vas a ver. ¡Gracias!